Pobladores de la comunidad rural, la Aurora San Francisco Cucra Rivers, jurisdicción del municipio de Bluefields, asistieron masivamente al puesto de salud doctor Hernaldo Lara Palacios para atender sus padecimientos en una feria de salud organizada por el MinSA y líderes de la Aurora. La feria de salud, mi hospital en mi comunidad, en donde en este día en conmemoración al paso a la inmortalidad general de hombres libres, Augusto C. Sandino, estamos brindando atención. Se atendió en las diferentes especialidades. Como pediatría, ginecología, cirugía, medicina general, ultrasonido, odontología, todo lo que es la parte de especializaciones que las tenemos el día de hoy. Las familias destacaron la excelente atención, el trato humano y de calidad de parte del personal. Excelente para qué, muy buena atención gracias a Dios y al buen gobierno que tenemos. Satisfecha, satisfecha realmente. Bien, bien. ¿Contento? Contento. ¿Por qué? Solo estoy esperando nada más que me hagan el ultrasonido para... ¿Por qué estás contento? Porque hay buena atención. Es muy buena porque cuesta ir hasta Bluefields a hacerse las atenciones necesarias. Eso que el gobierno los manda a hacer los ultrasonidos, pues los campeamos, ¿verdad? De los 600, 500 pesos, ¿verdad? Y eso es lo bueno para el campesino, pues. Pero con esto que los manda el gobierno es una gran cosa. ¿Contento? Estamos contentos ahí. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.